Para que quede mi vida, si hoy la tengo que pagar y ya no sé Sebastián Campos, el ídolo del momento y su nuevo éxito, No Logro Olvidar Es que No Logro Olvidar, lo que yo siento por ti Síguenos en las redes sociales, Sebastián Campos, No Logro Olvidar Para que quede mi vida, si hoy la tengo que pagar y ya no sé Sebastián Campos, el ídolo del momento y su nuevo éxito, No Logro Olvidar Que No Logro Olvidar, lo que yo siento por ti No Logro Olvidar, lo que yo siento por ti